Roberto Centeno, que lo tengo ya, como decían antes los clásicos, al aparato. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, excelentemente. Oye, estamos pasando aquí un rato bueno, estamos echando un rato bueno, como dicen en el sur, con, pues ya sabes, la cabra tira al monte, con estos socialistas tan aficionados a las fulanitas, a las sustancias estupefacientes y a pegarse o pi para escenas, eso sí, cuando paga otros, cuando paga el erario público. Y no es porque estemos para fiestas, porque hoy hemos conocido un dato, el gobierno ya no puede aficionarse, bueno, esto de ya la inflación intermensual, que esta chorrada no la había oído yo en la vida. El otro día nos reíamos, Daniel Lacalle y yo, de la estupidez. Bueno, pues ya no se pueden aferrar ni a eso, porque en febrero vemos que ha aumentado dos décimas. Y ha salido la ministra de Hacienda, Chiqui Montero, yo la llamo Cuchicuchi Montero, estaba un poco nerviosa esta mañana, pero aún ha dicho que no pasa nada, porque con la política que están aplicando ellos de contención de la energía, de los precios de la luz, del transporte público y con la bajada del IVA de los alimentos, que somos los que más, es decir, ellos, el gobierno, los que más están conteniendo la inflación. Yo no sé si a ti, Roberto, te dan ganas de reír, de llorar o de irte a agarrar a alguno de ellos y agarrarles por la pechera. Bueno, la verdad es que me produce una profunda indignación. Pero no solo lo que dicen estos, sino la nula reacción del Partido Popular y del señor Feijo. Pero vamos a ver, para que la gente comprenda lo que está pasando. Mira, el primero de agosto del año pasado, la vicepresidenta económica, esa mentirosa con patas, nombró a la sectaria, una tal Elena Manzanares, como nueva presidenta del INE. Lo hacía por la dimisión de Juan Rodríguez Pons, por la forma de calcular el PIB que no era del agrado del gobierno. Nada más nombrar a esta socialista andaluza Manzaneras, se produjo, señoras y señores, querido Eurico, el milagro de los panes y los peces. En solo siete meses, siete, hizo que España pasara de ser el país que menos crecía y más infracción tenía de Europa, a ser el país que más crecía, antes no sé si he dicho más o menos, que antes era el que menos crecía y más infracción. Bueno, pues ahora, el que más crece y el que menos inflación tiene. La verdad es que Eurico, además, te quiero decir que esto lo hizo sin despeinarse. Bien, ¿qué ha pasado aquí? La verdad es que es absolutamente vergonzoso que esto no se denuncie donde se tiene que denunciar y por quien se tiene que denunciar. Bien, miren ustedes, CaixaBank ha explicado en diciembre, es decir, hace nada, uno de los fundamentos de este agro. Concretamente, explicaba CaixaBank que mientras la factura sobre la luz, el INE la había bajado un 14,6%, la realidad es que para el 65% de los españoles había subido nada más y nada menos que un 21,6%. ¿Por qué? Porque la manzanares o la manzanera solo cuenta los contratos regulados, pero no el 65%, es decir, los dos tercios de los mismos, que es la parte más importante. Pero aquí hay muchas cosas mucho más graves. La primera es que Eurostat se lo cree. Pero bueno, ¿cómo estos corruptos, estos golfos, cuántos pagan pedazos de desgraciados para poder aceptar estas cifras? Pero es que la manzanera ha hecho más cosas. No lo sabrán ustedes o no lo sabrán la mayoría, el IPC se calcula sobre la base de 12 grandes apartados. Tiene que uno es alimentos frescos, otro es vivienda, en fin, otro es educación, etc. Bien, entonces estos apartados tienen un peso, una ponderación en la inflación diferente. El que más tiene es el de los alimentos frescos y las bebidas no alcohólicas, que tiene algo así como un 24% de la inflación. El que menos, pues la enseñanza, que está en el uno y pico por ciento. Bueno, pues esta tiparraca del PSOE, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo digo ahora, bueno, lo que ha hecho es cambiar las ponderaciones. Aparte de la estafa gigantesca que ha denunciado CaixaBank, nada sospechoso de exagerar. Bien, la situación en estos momentos, señoras y señores, para no extenderme demasiado, es que estos tíos hablan de una inflación del 6% y la inflación que en este momento está soportando la familia media española es del 20%. Es verdaderamente verdad. Ni menos inflación, ni más empleo, ni más PIB. Bueno, creo que está con vosotros el señor Bermejo, que podrá explicar... Ahora le voy a dar la palabra, porque lo está pasando... Se lo estás haciendo pasar mal, Roberto, que lo sepas. Ahora le voy a dar la palabra a Bermejo. Pero, perdona, esto quiero decir una cosa, que verdaderamente me tiene absolutamente indignado. Es el hecho de que el señor Feijóo y todos sus secuaces, muchos columnistas, bueno, hoy el Arcadí Espada, que ha publicado en El Mundo un artículo contra Tamames, absolutamente vergonzoso y falso. Pero, bien, califican de pato chada el que alguien explique en el Congreso de Diputados todas estas cosas que les estoy contando, que es que son de vergüenza. Que explique en el Congreso de Diputados que somos el país, según la OCDE, que más se ha empobrecido a las familias, el 7,8%. Que explique que somos el país de la OCDE con mayor paro. Y el paro juvenil ya ni les cuento. Que explique que tenemos una deuda que no podemos pagar y que sale a la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 60 o 70 años. Esto, según el señor Feijóo, y toda la recua de columnistas y mangantes que están diciendo lo mismo, es una pato chada. Entonces, ¿qué coño es lo que hay que explicar a los españoles? Bueno, pues esto ya lo saben. Tenemos una inflacción del 20%, para que lo sepan, no del 6%. Y ya ven ustedes la explicación que ha dado CaixaBank, porque, bueno, estos tíos, según el INE, la electricidad y el gas han bajado del 14,6% y según la CaixaBank, el 21%. Una barbaridad. Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por tu, ahora dicen los finos, los milenias, por tu masterclass, por tu lección magistral, como siempre. Te envío un abrazo. Ahora le voy a preguntar a Bermejo, porque le has hecho pasar un mal rato, porque se está riendo y yo creo que tiene ganas de decir algo. Que te lo diga, que te lo diga, lo del PIB, por ejemplo. Ah, sí, sí. Roberto, un abrazo. Cuídate, maestro.